¿Cómo crees que está la gente que no nos quiere? La gente que no nos quiere se enoja porque andamos feliz a los jugadores. A ver, pendejo. A nosotros no nos da coraje que estés haciendo una fiesta. Los que ya tienes hasta la madre y hasta el culo es a los vecinos, a la ciudad y al estado, cabrón. Es a los que los tienes hasta el culo, pendejo. No a nosotros. A nosotros nos vale madres. Si haces fiestas, si no haces fiestas, si te agarra la policía, si no te agarras, si vendes alcohol ilegal, si haces apuestas ilegales, a nosotros nos vale madres. Pero a la ciudad, al estado y a los vecinos, no, cabrón. Así que no nos involucres en tus mamadas, cabrón. La gente que no nos quiere, ¿qué estará pensando? Nada, cabrón. Nos vale madres. O sea, que una persona haga una fiesta, no más que tú. Te encanta chingar a los vecinos y hacer lo que te da tu pinche gana. Pero bueno, cuando te tengas que presentar en corte, porque estás chingui chingue con todo, no andes chillando, cabrón. Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida, es un chingas a tu madre pa' la chepa mitotes, de parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.